Saludamos a Isabel Sintado en este Día de la Mujer Trabajadora. Buenos días, bueno, en primer lugar, feliz día, Elena, que una gran mujer trabajadora y además referente en nuestro municipio, en un medio tan importante como son los medios de comunicación, y en este día 8 de marzo más todavía, porque vosotros, bueno, pues lleváis esa voz y además ponéis siempre el acento en todos los actos de la delegación de la mujer. Así que muchísimas gracias, Elena. Nosotros, se está trabajando mucho en ello desde el Ayuntamiento, hemos visto el manifiesto y realmente son los puntos que muchas cosas se han solucionado, pero otras faltan todavía. Exactamente, además, como muy bien puntualizabas, es un manifiesto que, como sabes, una vez más ha sido elaborado por todos los grupos políticos, aprobado por unanimidad en el Pleno y que recoge, bueno, pues un poco todas las sensibilidades. Este año, además, la lectura corre a cargo de Nieves Gómez Palma, una empresaria de nuestro municipio, que forma parte también de la asociación REM, hemos querido este año hacer este acto institucional en una asociación de mujeres, una asociación de mujeres que trabaja todos los días, que tiene una participación muy activa, como habéis visto, en todo el tema de la brecha salarial y luego, en el día a día, en un sector tan importante como es la empresa en nuestro municipio, que es un motor económico. Así que por eso hemos querido hoy elegir esta maravillosa sede y quiero agradecer enormemente a su presidenta Isabel, a la Junta y a todas las socias que acoja al Ayuntamiento para la lectura del manifiesto. Muchas gracias. A vosotros siempre. Gracias.